¿Cuáles son los ejes más importantes de la propuesta del presidente Calderón? Es decir, que el senador lo tiene que sacar en un mes. Yo creo que gracias a que esa iniciativa preferente se está discutiendo, se está dictaminando. Si no le hubiera pasado exactamente lo mismo que ha venido ocurriendo en los últimos 15 años. 497 iniciativas sin dictaminar, sin procesar, sin que pase nada. Entonces, afortunadamente, porque hay un plazo perentorio, se tiene que ir adelante con esta discusión. Los ejes, fundamentalmente son acceso al mercado de trabajo, nuevas modalidades para acceso al mercado de trabajo. Productividad, para aumentar la generación de riqueza y mejorar el ingreso de los trabajadores. Inclusión de grupos vulnerables, equidad de género, en fin, todo el tema de inclusión. Cuatro, agilización de la justicia y modernización del tema de justicia laboral en las juntas de conciliación y arbitraje. Nuevos elementos e instrumentos para hacer valer la ley por las autoridades del trabajo. Y quinto, que desafortunadamente, ahí sí no hubo avance, al menos no en el dictamen que se está presentando, en cuanto a transparencia y democracia sindical. Básicamente son los cinco ejes. El parecer se dejó esto de lado que el presidente Calderón y otros actores han dicho que es algo fundamental en esta propuesta. Armando, hay mucha resistencia por parte de sindicatos. Se ha identificado esta resistencia a veces con los viejos sindicatos de filiación perista, pero también hay muchos sindicatos de filiación de izquierda que han mostrado resistencia y que tienen muchos elementos para preocuparse en la transparencia. Líderes eternos también. El sindicalismo de izquierda ha reproducido mucho los estilos del sindicalismo perista, el viejo sindicalismo perista. ¿Cuáles son los escenarios en materia de sindicaje? Yo te diría lo que hemos venido a comentar en el programa. La transparencia tiene que ser para todos. O sea, del color que sean, de la filiación política que sean, me parece que uno no puede hacer distinto en esa lógica. Y si hay sindicatos que militen dentro de la izquierda y que estén en una lógica de corrupción, etc., hay que atacarlos igualmente y con la misma ferocidad a que se pueda atacar a los de otros partidos. A mí me parece que la discusión en materia laboral, especialmente ahora que la recibimos, la tenemos que dar en dos dimensiones. Una es una ley, desde mi punto de vista, que lleva 25 años en discusión. Digo, el hecho de que sean 30 días, lo que vamos a discutir ahorita, lleva en el escenario nacional esa ley 25 años. Pero no es ningún madruguete, digamos. Pero por toda mi vida profesional, como reportero, vengo escuchando la reforma laboral. Y por eso me preocupa la discusión de esta ley. Es una ley para un país del pasado. No es una ley para un país del presente, ni para un país del futuro. Javier lo sabe. Este tema de armonizar los factores de la producción, que es lo que busca, en cierto sentido, facilitando el despido, si como economista me permitieras encontrar el punto nodal de esta ley, es facilitar las lógicas del despido que permitan que los factores de la producción se reagrupen en aquellos ámbitos que le dan mayor valor agregado. Es un poco la lógica económica que trae. Bueno, pues este país lleva prácticamente los mismos 25 años sin crecer, de tal manera que esto que se vende como la panacea en la cual esta rearticulación va a generar muchos más empleos, es una verdadera falacia. Y me parece que por eso hay que distinguirle esas dimensiones. Nosotros somos muy críticos de este tema de facilitar el despido. Nos parece equivocada esa ruta y nos parece equivocado que precarizar el salario, si también se me permitía, que es el modelo que imperaron los últimos 20 años, precarizarlo en todos los sentidos, digamos, tener mejores condiciones para adaptarte a un modelo de seguridad social que para los empresarios se les hace muy pesado, ¿no? Y no les gusta mucho acomodarse a esos costos que significa la parte de seguridad social. Bueno, ese es el modelo. Desafortunadamente ese modelo nos lleva con un crecimiento de 2% del PIB en los últimos 20 años. Y me parece que esa es la crítica que hay que hacer de fondo, pues te digo, una es la dimensión en la parte meramente jurídica. No se avanzó en la parte de democracia sindical, cosa que es preocupante, y perdón que me extienda solamente en esta partecita, pues esa fue la lógica que quería el PAN y el PRI la vez pasada. Ahora, ¿qué fue esta ley? ¿Qué fue la iniciativa? Yo no celebraría tanto la parte de la iniciativa preferente. Fue un tema de cálculo político. ¿Por qué la presenta el titular de ejecutivo en este momento? Pues para tratar de arrinconar a Peña Nieto y que ocurriera lo que le ocurrió. Que los sindicatos le evidenciaran en términos de estar atrapados respecto a una serie de interés que representa el PRI. Vamos a la ley primero, Javier. Como se usted del trabajo, seguramente se conocieron que muchas de estas cosas que está buscando esta ley ya existen debajo de la mesa. Yo creo que va a ser muy... Es regularizar lo que está mal. Va a ser muy bueno que ya haya llegado este proyecto, esta minuta de ley al Senado para que la puedan leer y la puedan entender de veras todas las fuerzas políticas. Porque yo tengo la impresión, más bien tengo la certeza, de que muchas de las críticas que estamos recibiendo, como esto de que lo que pretende es facilitar el despido de un trabajador, son también prejuicios que no te permiten ver el verdadero alcance o la dimensión real de la propuesta. Es decir, lo que nos está ocurriendo es que traemos una legislación, no de hace 42 años. Su antecedente era de 1931. Y lo que se está planteando no es que estemos discutiendo sobre aquellos momentos. Estamos discutiendo sobre los momentos actuales, donde México está compitiendo con otras naciones en el mundo por ser más atractivo a las inversiones y por lo tanto a la creación de empleos y que la eficiencia en el mercado laboral es el peor de los pilares, en el que peor está calificado México, según el índice global del Foro Económico Mundial en materia de competitividad. ¿Por qué? Por esta falta de certidumbre jurídica en el equilibrio entre los factores de la producción, entre capital y trabajo, es decir, patrones y trabajadores, y los sindicatos en medio, obviamente, de lo que se trata es de poner reglas muy claras y de romper círculos viciosos, porque a un joven no le dan trabajo porque no tiene experiencia, pero no tiene experiencia porque nadie le da su primer empleo, por las reglas tan rígidas que tenemos de asumir un pasivo laboral desde el primer día y que después se vaya a un tribunal como una Junta Federal de Concepción y Arbitraje, dure 50 meses un juicio, se acumulen los salarios vencidos, se acumulan 53 meses de pago de una liquidación, que entonces dice el patrón, si van a estar así las cosas, prefiero no contratar y te contratan por fuera. Los promotores de la ley dicen que va a traer inversiones por dos puntos del PIB, es decir, como 500 mil millones de pesos. Sí, depende del foro en el que le haya tocado a Javier decir que era una buena ley. Perdón que lo diga, pero me ha tocado discutir esto. Muchas veces hay dos cosas que hay en esta discusión. Una que cuando la izquierda la critica, siempre dicen que la lean. Bueno, yo llevo revisándola tres años, me he sentado con todos los abogados los economistas que le han dado partes con el Consejo Coordinador Empresarial. Y yo insisto, este es un tema de fondo. Estamos discutiendo una ley que obedece un modelo económico que no crece y que se generó hace 25 años. ¿A qué es lo que voy? Perdón, Armando, pero se nos está acabando el tiempo. Yo quiero hacerle dos preguntas muy concretas. Una, las cosas que al parecer quitó a la Cámara de Diputados como transparencia van a ser repuestas por el Senado. Y dos, el PRD va a apoyar esta ley o va a hacer una oposición frontal. Bueno, nosotros ya fuimos muy puntuales. Estamos en contra de esta ley. No nos parece que sea la ley que necesite el país. Vamos a insistir en que se incluya nuevamente el apartado de democracia sindical. Yo espero que el PAN esté en esa lógica. Nos han dicho que así estará. Pero si quieren incluir eso, pero después votarán en contra. Se tiene que incluir. Seguramente, digamos, la discusión de la ley no tiene que ver exclusivamente con el voto. Se trata de que si ellos ya están de acuerdo en que van a meter el PAN incluir, Bueno, pues que metan la democracia sindical. ¿Van a proponer ustedes eso de transparencia? Bueno, pero precisamente, si hace dos años insistimos en ello, ahora el presidente Calderón presenta en su iniciativa preferente este planteamiento muy puntual, por supuesto que nosotros vamos a insistir en el tema de transparencia y democracia sindical, si no está reñido con lo demás. Pero también te diría, vamos a aprobar y vamos a apoyar todo aquello que ya la Cámara de Diputados aprobó. ¿Aprobarían una ley sin esta transparente? Mira, yo, aunque soy secretario ya de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, no estoy en este momento tampoco legitimado para decir cuál va a ser la posición final del grupo, ¿sí? Pero yo te diría que tampoco le podemos regatear al país el que si tenemos una pieza, una parte de esa ley... ¿Está diciendo que sí va a votar? No, 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 no. ¿Sí la va a aprobar? No, porque todavía no lo discutimos en la Comisión del Trabajo y tampoco con el grupo... Pero que su voto en particular sea en contra. ¿De qué? No, no. No, pero sí vamos a insistir en transparencia y democracia sindical, pero tampoco vamos a ponernos en una necedad tal que o todo o nada. Listo. Tampoco estamos para esas cosas. Tenemos que cortar. Ojalá podemos retomar el tema. Sí, hombre. En 30 días ya que haya pasado esto nos podemos volver a ver. Les apreciamos muchísimo a ambos estar en la silla rota esta noche. Muchas gracias, Rubén. Gracias a ustedes especialmente. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!